Dios ha creado el hombre para la eternidad, para la inmortalidad. El enemigo instigó al hombre y lo hizo pecar, y eso trajo como consecuencia la enfermedad, la muerte. Pero Dios no abandonó al hombre, enviando a su Hijo como Salvador, como aquel que nos daría la salud y la vida eterna. Esa vida que todos deseamos. El Evangelio de Jesucristo revela su poder ante la enfermedad y ante la muerte, curando a esta mujer que tenía flujos de sangre hace mucho tiempo, y también redando de nuevo vida a esta niña. El requisito para obtener la salvación del Señor es la fe. Creer en Cristo, un Señor que da vida, que da salud, nos compromete a vivir en la defensa de la vida de los demás, para que otros tengan un lugar digno donde vivir, alimento, salud, promoción social, inserción en la sociedad, y a la defensa de la vida de los inocentes, incluyendo aquellos que están por nacer, y trabajando para que se destierre del mundo la cultura de la muerte. Que el Señor les bendiga.